Hoy es el 14 de febrero, vamos a hacer lo que quiero Tú sabes que la comuna es primero, mero Multiplicar el dinero es lo primero, segundo y también tercero Ella se va pa' la discoteca Esa chica quiero encontrarla y comerla completa La timida es la cajeta y por eso Quiero a ti más, pa' vayarte y me sienta beba Ella quiere con una es verdad Quiero hacerte mi fanática y la estética Quiero a ti más, pa' vayarte y me sienta beba Ella quiere con una es verdad Quiero hacerte mi fanática y la estética Ella se va pa' la discoteca Esa chica quiero encontrarla y llévamela al cielo Que tomemos un vuelo mientras nos comemos Que me diga que drogues a mi parcero Que recorramos el mundo entero No me metamos de no me digas de que drogues Sé que te gusta mi vida reggaetonero Pero esta vez te voy a ser muy sincero Me tiras por el Instagram Me tiras por el Instagram que me veo espectacular Me dice que me veo un chico interesante Ya lo sé, eso es normal Las cosas cambiaron a algo Quiero a ti más, pa' vayarte y me sienta beba Ella quiere con una es verdad Quiero hacerte mi fanática y la estética Quiero a ti más, pa' vayarte y me sienta beba Ella quiere con una es verdad Quiero hacerte mi fanática y la estética Hoy es catorce de febrero Vamos a hacer lo que quiero Que salga la comuna si me romero Multiplicar el dinero en los primeros Segundo y también tercero Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir En tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta la noche Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Y con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Oh 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 Gracias.